Si sumamos música, promociones, eventos, exclusivas internacionales, artistas y todos los éxitos, el resultado es... 40 98.7 FM Bienvenidos a... Al noticiero Camp Kids Hoy estoy con dos amigas muy especiales, Vale, Valentina y Daniela Y vamos a hablar... va a hablar la experta en... Ok, ahí estoy yo, así, ¿no? Bueno, yo les voy a decir que... les voy a dar un tip cuando viajen al aeropuerto para aviones Todas cosas como de crema, todo eso que se puede regar fácilmente, lo ponga en una bolsa, en su maleta y así ya no se puede regar Y es más fácil que se riega, no mancha toda tu ropa Vamos a hablar ahora con Daniela sobre 5 youtubers más famosos Uno es... número uno pues, o cinco, así... como ya saben, primero... Kimberly Loaiza, ahora va a tener una bebé que se llama Kima... no sé qué... Pantoja Loaiza y eso, eso, ¿no? Y también está... este... Juan de Dios Pantoja También está... este... que se me olvidó Bueno, ya esto es todo, aunque dije que eran cinco Esto fue todo por hoy, espero que nos vuelvan a ver Chau ¡Muchas gracias! Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.